¿Balneario 12 o La Fontana en Punta del Este? No, balneario 12 ¿Bronceado ideal? ¿Bambino o Pipo Gorosito? No, ninguno, no se puede estar más al sol ¿No le lo diario? No se puede estar más al sol ¿La voz de Poroto Cubero o la del Coco Basile? La del Coco Basile, la voz del Coco ¿Qué Maradona preferís? ¿El de Lástima a Nadie Maestro o el de que la sigan chupando? Todos los Maradona los amo a todos los Maradona aún el de los errores ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Cholulo? Con Maradona Con Maradona soy Cholulo Ese muchacho me puede ¿Descenso del Clásico Rival o Torneo Local? Yo soy de Atlanta No, Torneo Local Torneo de la B Metropolitana, mirá lo que te digo ¿Cuál es el último tema que se te pegó? Bella de Wolfhine Pues tanto no se me pegó con eso, pero la melodía Para una noche salvaje ¿Moria o Susana? Moria El Telo ¿Se paga medias o se invita? No, el Telo se invita En Gran Hermano ¿Te vas en la primera nominación o llegás a la final? Jamás iría Gran Hermano, pero si voy lo gano La última persona que te clavó el visto No sé por qué le saqué Le saqué el azul Los tildes azules Ivana Nadal, creo No, no, mentira No, mentira No, mentira No, mentira No, mentira